Bueno, en primer lugar, lo que quiero destacar es que estamos en el Camino de la Costa, que es un camino que tiene 180 kilómetros de recorrido y solamente en sus extremos la gente tiene posibilidad de acceder a sistemas de comunicación, ya sea de telefonía móvil o telefonía fija. Por lo tanto, esta solución que estamos aplicando, que es a medida de una prueba piloto, todavía estamos frente a prototipos, es utilizar la posibilidad que da la señal DARSAT para generar una zona de Wi-Fi gratuita y a partir de allí tener la posibilidad de que la gente tenga una forma de comunicarse ante cualquier circunstancia o eventualidad. Pensando en situaciones comunes y normales y situaciones de emergencia, donde evidentemente es necesario contar con una forma de comunicación que no tenemos en un camino tan extenso como este. Y después, ya concretamente con respecto a este dispositivo que desarrolló Altec, que tuvo dos etapas, primero de ellos desarrollaron un aparato para medir la radiación solar e incorporarle también algún tipo de lectura de la cuestión meteorológica. Pensando sobre todo en la necesidad de que la gente que viene a nuestras playas sepa qué incidencia tiene la radiación solar sobre la salud humana. Hoy se puede observar aquí en este aparato que la radiación solar provoca una alarma que se puede ver en el propio dispositivo, dado que por la alta radiación que hoy tenemos, si no tenemos protección solar para, digamos, estar expuesto al sol, corremos riesgos en nuestra salud. Y evidentemente hoy todos sabemos que si no nos protegemos, eso puede traer una consecuencia para la salud humana. Entonces, tiene un fin también, además de servir para comunicarnos, para conocer cuestiones que hacen a la información turística, que también tiene incorporado este aparato, también tener un dato concreto, incluso que uno le pueda mostrar a nuestros hijos, que por ahí capaz que son un poco reacios, aceptar, digamos, que hay que estar protegidos frente a la cuestión de la radiación solar, ver qué tipo de incidencia tiene y, bueno, y la peligrosidad que la marca el propio aparato, digamos, con un destello rojo en una de las pantallas. Es un prototipo y es una prueba. Estábamos observando recién con la Ministra algunas cuestiones que hacen a la colocación, no estamos conformes totalmente con lo que hemos logrado, creo que hay que perfeccionarlo mucho más. Es un primer paso, pero me parece que es un primer paso importante por dos motivos, porque lo hicimos a través de una empresa del Estado de la provincia, con nuestros propios técnicos, con nuestros propios medios y recursos, y, bueno, hay que seguir perfeccionándolo, porque entonces estaremos dando respuestas a dos cuestiones muy importantes. La comunicación, donde no la hay, información turística, donde de otras formas es imposible que el turista acceda a esa información como la que le puede suministrar el tótem. La cuestión meteorológica y la cuestión que tiene que ver con la radiación solar, que tiene que ver con la salud. Así que estamos muy conformes con esto y, por supuesto, entusiasmados en seguir profundizando una línea de trabajo que nos permita tener un dispositivo lo más perfeccionado posible, como para que todo esto lo podamos brindar de una manera absolutamente eficaz. ¿Cuál es ese trabajo que se debe realizar y del que hablaba el Ministerio Gobernador? Bueno, tenemos que... ¿Se coordina con Nación? ¿Con Nación? Bueno, Nación, nosotros realizamos la presentación al Ministro de Turismo de Nación en FIT, en la Feria Internacional de Turismo, junto al Gobernador del TINEC, en su momento, en el mes de octubre del año pasado, y realizamos nuevamente la presentación en diciembre ante el Consejo Federal de Turismo en San Carlos de Bariloche, y, bueno, y están en tratativas la empresa Altec con el Ministerio de Turismo de Nación para colocarlo en todos los parques nacionales de Argentina, y, por lo tanto, a nosotros nos correspondería también en la provincia de Río Negro con el Parque Nacional La Huelhuapi. Por eso, estos dos prototipos, la antena que está en Bahía Crick y el prototipo del Totem, aquí en la ruta y acá en Lobería, es debido a que seguro que en cordillera los van a colocar desde Nación a esos dos totem. Va a tener información, por supuesto, de los parques nacionales ahí también incluido, y todos, cada uno de ellos, entre los parques nacionales de sus provincias, ¿no? Entonces, van a estar colocados en lugares principalmente de senderos, donde estaba, no sé si recuerda usted el programa de Huella Andina, ahí van a estar colocados estos totem, a nosotros nos correspondería cerca de Pampa Linda y, bueno, hemos pedido, a pesar de que no es Nahuelhuapi, en los refugios del Cajón del Azul, en el Bolsón. No se olviden de que allí tenemos 14 refugios en el Bolsón y para nosotros es muy importante tener, o por lo menos que el turista tenga información o Wi-Fi por cualquier eventualidad. Gracias.